En el Ministerio de Educación queremos compartir con los padres y madres de familia que conozcan nuestras intervenciones desde la educación inicial, primaria, secundaria y que comprendan y valoren el tema del desarrollo de los aprendizajes de nuestros niños. Y es importante que la ciudadanía venga y conozca estos beneficios que tenemos desde el Ministerio de Educación para ir generando una demanda calificada de ciudadanos que no solo conocen sus derechos sino que acceden a ellos de manera plena y en libertad. Lo que vamos a poder ver en esta feria son los materiales concretos y también los cuernos de trabajo y la biblioteca de aula que estamos distribuyendo a nivel nacional. Estamos compartiendo también la estrategia de Ruta Solidaria que a través de la entrega de bicicletas en las zonas rurales lo que ha permitido es mejorar la llegada y el acceso a la educación de nuestros niños. También estamos aquí mostrando las oportunidades que tienen los centros de alto rendimiento, los COAR, para el nivel nacional. En cada región hay un centro de alto rendimiento. También estamos aquí con Beca 18 que nos ofrece las oportunidades a nivel nacional e internacional de poder acceder a una beca. Entonces invitamos a todas las familias, a toda la comunidad que venga y pueda informarse acerca de todos estos beneficios que tenemos. Perú, progreso para todos.